Buenas, hoy vamos a enseñaros otro pequeño truco para poder conservar mejor las lechugas. En este caso tenemos aquí una de la variedad de la romana, que viene dado por estas hojas alargadas. Que sepáis que esta misma técnica les sirve para todas, bien sea hoja de roble, lollo rosso o inclusive escarola. Como sabéis, esto es un producto fibroso, en el cual tiene un elevado porcentaje de agua. Si nosotros conservamos la lechuga tal cual en la nevera, lo que iremos consiguiendo, lo que le irá sucediendo, es que el agua se vaya desapareciendo del producto, se vaya marchando, y es cuando queda pocho. ¿Cómo podemos evitar esto? Cogemos un poco de papel absorbente. Pondremos la lechuga, intentando que cubra un poco la parte de la punta, que es la parte más delicada. Sobre todo lo veréis mucho más en la lechuga del hoyo rosso. Bueno, envolvemos sobre sí mismo, y ahora lo que procedemos es con un poco de agua humedecer el papel. Con esto, las nuevas neveras, que normalmente son todas de aire seco, le sigue aportando humedad y sigue refrescando el producto. Ojo, humedecemos un poco y conservamos en nevera. De esta forma, alargaremos la vida del producto, quedará siempre urgente y tendremos la lechuga lista para consumir.